Bueno, entonces continuamos con el tema de galaxias que nos compete hoy. Vamos a tratar de no demorarnos tanto para no atosigar tanto el tema, pero pues esencialmente tenemos que también no sólo dar cuenta de la morfología de las galaxias, como lo hizo Hubble muy bien, sino también tratar de tener un esquema de cómo estamos haciendo para hacer crecer estos objetos, para que sean creados. Y algo que nos va a ayudar mucho es este efecto de los lentes gravitacionales. Recuerden que lo vimos la vez pasada, pero en esencia es que si yo tengo un objeto muy masivo, puede ser tan masivo que dobla la luz de una galaxia que quede, por ejemplo, o otro objeto en general, que esté mucho más atrás. Entonces, un objeto que, digamos, yo normalmente no tendría por qué ver en alguna parte, va a aparecer en otro lado simplemente porque la luz se ha desviado. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen de un cúmulo de galaxias llamado Abel 2744. Esta es una imagen, como muchas que vamos a ver hoy, del Hubble Space Telescope, tomada durante varios días, o sea, del espacio, digamos, del universo profundo, por así decirlo, o sea, muy lejos de nosotros, muy recién hecho el universo. Y entonces hay cientos de galaxias en este cúmulo y queda más o menos a 3.500 millones de años. O sea que los estamos viendo como eran hace 3.500 millones de años. O sea, ¿cómo se ven ahora? No sé. Sé cómo se veían hace 3.500 millones de años porque la luz se demoró 3.500 millones de años en llegar hasta acá. Entonces, hay tanta materia ahí adentro que actúa como un lente gravitacional. Y lo que hace es doblar el espacio. Y al doblar el espacio ya sabemos que el efecto es que la luz sigue el camino por donde le guía el espacio. Entonces, la luz se puede, digamos, doblar. Entonces, las galaxias que se ven las más lejos, que son las azules, que son estas de acá, son las que estamos, digamos, viendo magnificadas, gracias a ese efecto de lente. Son muchas de estas azules que se ven acá. Y estas estrellas son más viejas todavía. Estas son de 12.000 millones de años atrás. O sea, la luz que salió de esta galaxia hasta llegar al detector del telescopio espacial Hubble se demoró 12.000 millones de años. O sea, muy recién formado el universo. Tengamos por ahí presente el número de formación del universo hace 13.800 millones de años. Entonces, esas galaxias azules eran más comunes que ahora o que en esta época que estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen. Porque las galaxias azules, o sea, recordemos que las galaxias azules son galaxias que tienen mucho gas, mucha actividad de formación estelar. O sea, la luz azul nos indica que hay formación estelar activa, que no ha decadido, porque hay muchas estrellas azules. Y entonces, pues estamos viendo que en el universo primario, las galaxias tendían a ser más azules. O sea, que la formación estelar era mucho más activa, recién creada el universo. Este es el efecto de ondas gravitacionales. Entonces, nosotros estamos aquí en la Tierra o en el telescopio espacial Hubble. Por aquí hay una galaxia, un cúmulo de galaxias muy masivo. Y, por ejemplo, hay otra galaxia por allá mucho más lejana. Un Quasar, por ejemplo, que veremos en la próxima clase. Y entonces su luz se va a desviar y se puede concentrar, como si fuera un lente. Bueno, entonces miremos aquí una de las galaxias más lejanas, menos brillantes y más pequeñas vistas. O sea, estamos viendo el universo bien, bien temprano. Y eso se refiere a que el universo estaba recién creado y las primeras galaxias estaban emergiendo hasta ahora. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que es una de esas galaxias que estamos mencionando que está siendo lanzada gravitacionalmente por ese cúmulo Abel 2744. Y entonces aquí en A, B y C estamos viendo imágenes de la misma galaxia que ha tomado diferentes caminos. ¿Por qué no hace una imagen perfecta? La razón por la que no es una imagen perfecta es porque esto no es una lente perfecta. Obviamente esto es un montón de materia que es bastante heterogénea. Entonces el camino que coge la luz tampoco es tan sencillo como que todos los haces de luz se enfocan. No, algunos se enfocan, otros no, otros se desvían. Entonces estamos viendo la misma galaxia, o sea, una es de luz de la galaxia que se vino por acá, otro por abajo y otro por más abajo. Y son la misma galaxia. Están viéndose ampliadas en este recuadro A, B y C. Ahorita se está viendo, gracias al efecto de lente gravitacional, esa galaxia se está viendo 10 veces más grande y 10 veces más brillante que si no estuviera esa lente gravitacional. O sea, que el lente gravitacional de hecho sí nos está amplificando las imágenes y la cantidad de luz que nos está llegando, porque nos concentra grandes cantidades de luz. Y adicionalmente, entonces claro, sí vamos a darnos cuenta que está aquí muy débil comparado con otros puntos por ahí más cercanos. O sea, esto es, digamos, lo amarillo es lo que está del frente de nosotros. Y esto así rojizo, muy débil, es lo que está más allá. O sea, la galaxia muy recién hecha el universo, muy recién hecho el universo. Y entonces, esto es una galaxia muy pequeña, apenas de mil años luz. O sea, más pequeña todavía que, por ejemplo, M32, que la mencionamos la vez pasada, una de las compañeras de la galaxia Andrómeda. Y la masa es apenas 40 millones de masas solares. Comparado con la cantidad de estrellas que una galaxia mediana, pues, es bastante pequeña. Entonces, eso significa que es una galaxia, que las galaxias tempranas no necesariamente eran tan gigantes. Y otra cosa importante es que la vemos rojiza, pero eso es algo, digamos, engañoso. Digamos, en crudo se ve rojiza. Y la razón por la que se ve rojiza es que está tan lejos que su espectro hace que toda su luz se corra mucho hacia el rojo. Tanto hacia el rojo que la estrella se ve más roja, que lo que realmente nos toca hacer el descorrimiento al rojo para ver cuál es su color real. Y al ver cuál es su color real, vamos a darnos cuenta que es, de hecho, bastante azul. O sea, que hay mucha formación estelar activa, o hubo mucha formación estelar activa en el momento que existía esta galaxia. Ahora, esta galaxia, fíjense, esta galaxia está a 13.300 millones de años luz de distancia de nosotros. O sea, que fue, la estamos viendo cómo era cuando el universo apenas tenía 500 millones de años. Entonces, esas eran las primeras galaxias. Como pequeñas, muy activas, muy luminosas, obviamente, por todas estas estrellas azules que tenían. Muy activas en términos de formación estelar. Muy azules. Aquí vemos otro efecto bien interesante de lentes gravitacionales producidos por un cúmulo de galaxias. Este es otro cúmulo diferente y estamos viendo, fíjense, todo esto. Todo esto que está en óvalos son la misma galaxia. Solo que lanzada de formas diferentes por este cúmulo que hay acá. Por la inhomogeneidad de la distribución de materia dentro de ese cúmulo, entonces se ve esa misma galaxia de diferentes formas. Pero esa galaxia está mucho más atrás. Entonces, es posible reconstruir cómo se vería la galaxia si no estuviera este lente. O sea, si no hubiera esa distorsión. Y es esa reconstrucción que nosotros vemos aquí en el rectángulo. Entonces, claro, como vemos, pues es bastante azul. Y entonces nos muestra que esa región, esa galaxia tiene regiones de formación estelar. O sea, que estaba formando bastantes estrellas. Y en general, digamos, si estuviéramos viendo la Vía Láctea así, la Vía Láctea no se vería tan azul. O sea, no tendría todas estas regiones tan azules. Porque la Vía Láctea no tiene regiones de formación estelar tan activas. Sí tiene, pero no tan activa. Bueno, aquí tenemos otra de estas galaxias muy distantes, muy antiguas. También imágenes tomadas con el telescopio espacial Hubble, todas las anteriores. Excepto que aquí hay, digamos, sobre este mismo campo de la imagen, donde aquí está esa galaxia vista por Hubble. O estas galaxias vistas por Hubble. También se tomó una imagen por Spitzer, con el problema que Spitzer no tenía tanta resolución como Hubble. Entonces, como no tenía tanta resolución, por la diferencia en longitud de onda, la que observaba Spitzer. Entonces, pues se ve bastante distorsionado. Estamos viendo una galaxia también, con un redshift muy alto. O sea, un corrimiento rojo muy alto. De una galaxia hace unos 13.200 millones de años. O sea, la distancia de nosotros a las estrellas, 13.200 millones de años. Estamos viendo esa galaxia como era hace 13.200 millones de años. Porque hace 13.200 millones de años fue que salió la luz desde allá y nos llegó hasta acá. ¿Cómo es esa galaxia ahora? ¿O cómo es esa materia? Obviamente, seguramente no se quedó estática ahí. O sea, ¿cómo es ahora? No tenemos ni idea. Nos toca esperar 13.800, 13.200 millones de años más. Para que la luz como es ahora nos llegue hasta nosotros. Y aún así ni siquiera, porque el universo se está expandiendo. Digamos, tener cuidado ahí con eso. Bueno, también otra cosa que se nota en este tipo de galaxias es que tienen unas líneas de emisión fuertes de hidrógeno que muestran también, esencialmente, formación estelar. Digamos, es una buena señal de que está ocurriendo formación estelar activa. Bueno, esta es una imagen muy famosa que es el campo ultraprofundo de Hubble, que fue una imagen histórica que se tomó de hecho a través de 11 días, que se dejó esencialmente la cámara del telescopio espacial Hubble abierta. Varios días, digamos, no consecutivos, pero sí en total 11 días se dejó abierto mirando hacia la misma región del cielo. Una región aparentemente vacía, o sea, una región sin ningún interés en términos de algún objeto que ya se supiera que estuviera ahí. Simplemente se ubicó en una región particularmente vacía y al mirar la información que se había recuperado se encuentran una gran cantidad de galaxias. La mayoría, sí, galaxias, hay algunos objetos que no lo son, pero la mayoría van a ser galaxias. Cada una de esas galaxias tienen millones de estrellas, miles de millones de estrellas como nuestra Vía Láctea. Vemos algunas con forma de espiral, ¿no? Este término pinwheel significa ringlete, no sé si ese de pronto es un realismo, un remolino. Y bueno, y vemos también otras formas diferentes de galaxias. Somos estas galaxias elípticas bien gigantes, bien rojas, que muestran entonces que tal vez ya no tienen tanta formación estelar tan activa. ¿Listo? Y también entonces vamos a ver, por ejemplo, en este tipo de imágenes, muchas de estas galaxias pequeñas, sí, elípticas, muy azules, con mucha formación estelar, en el mismo campo de visión, sí, entonces, y a la misma distancia ellas mismas también. Entonces nos damos cuenta, todas estas galaxias que están aquí marcadas, todos estos recuadros, están aquí, estos números. Entonces, todos esos números que están ahí, son estas galaxias y todas son como parecidas, como del mismo tamaño, no muy grandes, luminosas, azules, relativamente cerca una de las otras. Obviamente hace 11 mil millones de años, o sea, cuando el universo todavía estaba como joven. Y entonces eso nos hace pensar que las galaxias actuales son producto de la unión de estas galaxias pequeñas primordiales que había. No significa que no hubiera galaxias grandes en esta época. No, sí existían. Pero lo que estamos viendo es, esencialmente, que al inicio del universo todavía habían muchas de estos cúmulos pequeños de estrellas que se iban aglomerando. Entonces, eso tiene sentido desde el punto de vista que nosotros siempre buscamos hacer explicaciones dentro de la ciencia. Y es, ¿cómo podemos pasar de un paso lógico? Obviamente, aunque estas eran cuestiones, por ejemplo, la cuestión de la expansión del universo no eran cuestiones que le encantara a muchos físicos de la época, por ejemplo, de Hubble. O sea, esto a Einstein nunca le terminó de gustar que el universo estuviera en expansión. Tenemos, digamos, no podemos imaginar, o ya en este momento no podríamos imaginar un universo estático, un universo en el cual las galaxias aparecieron de la nada. Sino que esto nos dice, ok, entonces sí tenemos una estructura un poco oligárquica, o sea, de menor a mayor, ¿sí? O sea, de objetos pequeños que van creciendo, van creciendo, van creciendo, cada vez más, ¿sí? Y entonces formamos ya las galaxias del tamaño que tenemos, pero obviamente comenzamos con ladrillos más pequeños. Ok, entonces estas, como les dije, galaxias relativamente pequeñas, del tamaño aproximadamente de M32. Bueno, y entonces, ¿cómo se unen esas galaxias? Pues, por medio de colisiones que sabemos que además son muy comunes en el universo. O sea, si pensábamos que todas las galaxias se veían como nuestra Vía Láctea, así aislada, tranquila, no. No, vamos a, donde quiera que miremos el universo vamos a encontrar galaxias colisionando, ¿sí? Simplemente porque tienen tanta materia que su órbita eventualmente las lleva a unirse, ¿listo? Entonces vamos a poderlo rastrear. Por ejemplo, aquí en A y B estamos viendo en luz visible, curiosamente está en blanco y negro, pero es luz visible y aquí vemos en ondas de radio, ya más bien rastreando el gas, el gas frío, y nos damos cuenta entonces que esencialmente todo el material, el gas que hay en las galaxias, ya está siendo afectado gravitacionalmente por esta colisión entre estas dos galaxias, ¿sí? De hecho aquí vemos, esta imagen C es una de estas galaxias, M82, que es la que está arriba, M82 es esta de acá, vemos M82 y vemos que precisamente ese gas que tiene está saliendo, ¿sí? Ya como que se le está saliendo el gas precisamente por esa colisión que está experimentando con M83, ¿listo? Y eso ya está ocurriendo precisamente porque al darse esa colisión lo que se dan son, digamos, ¿cómo se dice? Se induce formación estelar y esa inducción de formación estelar pues lleva también a que se formen estrellas azules y las estrellas azules ustedes saben que viven poco tiempo y además explotan en supernova y esas pues expulsan un montón de gas. Entonces ese tipo de procesos cuando en una galaxia hay como una subida en la tasa de formación estelar, se llama starburst en inglés, o sea como explosión de estrellas o explosión en la tasa de formación estelar realmente, eso es a lo que se refiere, ¿listo? Y aquí hay otros ejemplos similares de galaxias que están de nuevo colisionando en diferentes etapas de colisión, colisionando también de diferentes formas, no necesariamente, digamos, una directamente así de plano, sino una así contra la otra, bueno, vemos gran diversidad en estas colisiones. ¿Listo? Como esta, digamos, esta es una, esto nos muestra una etapa de colisión, pero ya, digamos, cuando ya ha ocurrido la colisión, cuando está ocurriendo en la colisión, no simplemente a punto, ahí las dos una cerca a la otra, ¿no? Y vemos entonces como el gas también es arrancado por estas interacciones y varias estrellas seguramente también están siendo expulsadas hacia afuera. Como ya lo habrán escuchado, ya lo hemos comentado aquí en clase, Andrómeda y la Vía Láctea están colisionando, pero las condiciones de la colisión, incluyendo las masas y la cantidad de gas y la tasa de formación actual de formación en las galaxias respectivas, en Andrómeda y la Vía Láctea, no es tan alta como para que experimentemos un, digamos, una tasa, o sea, como que mejor dicho, va a haber explosión de estrellas como lo acabamos de mostrar. No, eso no va a pasar en esta colisión, va a ser una colisión bastante, digamos, la tasa de formación estelar seguramente va a subir un poco, pero no están dadas las condiciones para que haya, pues, una subida tremenda en la cantidad de supernovas explotando, no, nada de eso. Bueno, continuamos. Entonces, estas simulaciones se entienden aproximadamente bien por medio de simulaciones de computador, pues simulando todas las galaxias, todas las estrellas, por ejemplo, en las galaxias y haciendo que choquen. Pero hay un problema y es que si yo pongo solo en la luz que yo veo, o sea, digamos, la luz me ayuda a contar estrellas, o sea, yo veo una galaxia, veo la luz que tiene y digo, ah, debe tener más o menos tantas estrellas, porque la luz da cuenta de las estrellas que hay, la luminosidad de una galaxia, si yo la puedo conocer, entonces me da cuenta de las estrellas que hay, ¿listo? ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo hago simulaciones de computador con solo las estrellas que yo veo, o sea, yo, digamos, cuento todas las estrellas en, no sé, por ejemplo, en esta galaxia y todas las estrellas en esta galaxia y hago el modelo de colisión y no se va a parecer a cómo realmente está ocurriendo la colisión. Y la razón es porque no estoy contando toda la masa que hay presente ahí, me toca contar toda la masa que haya, no solo la visible, sino también la que no se puede ver y la masa que no se puede ver es la que llamamos materia oscura, ¿listo? Y aquí estamos entrando entonces en estas grandes evidencias de materia oscura, sin materia oscura no podríamos explicar cómo están ocurriendo estas colisiones, o sea, las colisiones entre galaxias, si solo hubiera estrellas en las galaxias, no ocurrirían como observamos que ocurren actualmente. Necesitamos que haya materia oscura, o sea, necesitamos que en el, digamos, haya un halo alrededor de cada una de estas galaxias, un halo de materia que no vemos, pero que está ahí y que interactúa gravitacionalmente y que jala gravitacionalmente a cada una de las galaxias y hace entonces todo ese efecto de la colisión, todos los efectos que son causados en la colisión. Bueno. Entonces, pues es muy común también que, por ejemplo, las galaxias al colisionar, pues comiencen a absorber también pues el material que queda alrededor, sean galaxias, por ejemplo, vecinas o... o... bueno, con vecinas me refiero a galaxias enanas, satélite, no galaxias de tamaño gigante, pero también otras cosas que puede estar ocurriendo, por ejemplo, en este caso, es que, por ejemplo, aquí vemos en B, en esta galaxia NGC 6240, se está viendo, nos está llegando una señal muy fuerte, no sólo, pues, de presencia de una actividad muy fuerte aquí en la mitad, en la mitad de esa colisión, sino que si miramos con el telescopio espacial Chandra, entonces vamos a ver también muchos rayos X, y ya sabemos que rayos X son muy energéticos, por lo tanto, nos rastrean actividad muy energética. Entonces, lo que estamos viendo seguramente aquí es que los agujeros negros supermasivos que había en cada una de esas galaxias están colisionando también, están en proceso de colisión, no sólo las estrellas de la galaxia, sino también los agujeros negros en el centro de la galaxia están colisionando, y eso causa toda esa actividad, toda esa actividad muy energética. Bueno, y entonces aquí vemos, por ejemplo, digamos, estas cuatro llamadas, estas cinco, perdón, llamadas el quinteto de Stefan, que es un grupo de galaxias muy conocido, estas tres están a punto de colisionar, y entonces sus formas ya se están, digamos, deformando un poco, ya no tiene, por ejemplo esta en particular, ustedes ven que ya no tiene la forma, estas dos, ven, ya aquí tenemos dos núcleos diferentes, y entonces ya se están deformando, ¿ok? Y entonces resulta que cuando yo miro algunas de estas estrellas, estas galaxias post-colisión, voy a ver que están experimentando una tasa de formación estelar altísima, ¿sí? Y entonces yo voy a encontrar una gran cantidad de gas iluminado, o sea, gas muy caliente iluminado por estrellas muy jóvenes, y voy a encontrar que estas galaxias son muy azules, ¿sí? Que son precisamente las que, son efectos que aparecen, o que pueden aparecer, tras una colisión, entre dos galaxias, pero pues de nuevo, si las condiciones están dadas, si la masa es la suficiente, si hay suficiente gas, si la tasa de formación estelar también es lo suficientemente alta. Bueno, recordemos entonces que todo esto de colisiones no lo decimos simplemente para ser descriptivos como, oh, miremos como el universo está, como las galaxias están colisionando, sino también, porque eso nos ayuda a entender como en el universo primario, las primeras galaxias comenzaron a colisionar. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen, digamos, de un cúmulo galáctico a una distancia de ocho mil millones de años luz, o sea, ocho mil millones de años luz significa, pues, no tan jovencito el universo, pero tampoco lo relacionamos con el universo actual, y entonces, entre todas estas galaxias que están en este cúmulo, algunas de ellas son el resultado de colisiones entre pares de galaxias, y esas colisiones muchas veces las estamos viendo acá. ¿Sí? Y entonces, este tipo de colisiones son tan comunes en el universo primario y en el universo actual nos estamos dando cuenta que están ocurriendo en una, ¿cómo se llamaría? Como en un intervalo de tiempo de unos mil millones de años aproximadamente. Así que, pues, no es muchísimo tiempo, o sea, ocurren en menos de, por ejemplo, lo que dura el sol en la secuencia principal. Entonces, muchas estrellas van a sobrevivir y van a seguir viviendo durante la colisión. O sea, no es que la colisión sea más lenta que la vía de las estrellas, no. Bueno, entonces aquí vemos nuestro grupo local de galaxias. Está la vía láctea puesta en el centro y entonces vamos a ver algunas de las galaxias que nos quedan cerca. Fornax, Carina, Sculptor, la luna, estas son nebulosas, perdón, nebulosas, galaxias satélite, ¿sí? Y vemos entonces, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, vemos las compañeras de la galaxia de Andrómeda, vemos otras galaxias similares, unas espirales, unas elípticas, otras irregulares, pues irregulares ya sabemos entonces que pueden ser precisamente porque tuvieron procesos de colisión recientemente, ¿listo? Y el grupo local de galaxias es parte de unas estructuras aún más amplias, pero de eso vamos a hablar, yo creo que la próxima clase que hablemos de más de la estructura gran escala del universo. Por ahora sí voy a introducir un par de conceptos relacionados con eso. Bueno, Virgo es un cúmulo de galaxias que es el más cercano, está a una distancia de 50 millones de años luz, tienen cientos de galaxias y aquí se ve la parte central de ese cúmulo que es la galaxia gigante M87 de la cual hemos hablado bastante ya porque de aquí fue que se tomó la imagen del agujero negro supermasivo del cual hemos hablado bastante. Bueno, aquí hay otro cúmulo llamado el cúmulo de coma donde se ven entonces algunas galaxias enanas que son las que se ven en verde, digamos, no es la imagen tal cual como salió del telescopio sino ha sido procesada para que en verde se vean galaxias enanas. Entonces, vemos precisamente que ese tipo de procesos se están dando de unión de galaxias más pequeñas para formar galaxias más grandes. Entonces, ¿cómo pensamos en la formación de estas galaxias por ejemplo las espirales? Entonces, pensamos en un proceso muy similar al que tenemos cuando formamos un sistema planetario y es que comenzamos con una nube primordial de hidrógeno y esa nube va a colapsar bajo la gravedad y entonces la mayoría de estrellas de la galaxia que se van a formar durante ese proceso de colapso van a tener en total cierto momento angular o sea, cierto impulso de giro y eso va a causar que se formen en un disco ¿listo? y que se formen en sobretensidades porque ese no es un colapso completamente suave y por eso se van a formar entonces estos brazos estos brazos son como ondas de presión y entonces pues a veces si hay cerca digamos si hay suficiente gas cerca van a sobrar algunos pequeños grupitos de estrellas galaxias enanas que van a hacer van a orbitar varias veces a la galaxia y van a interactuar a lo largo de muchos millones de años de muchos cientos de millones de años van a interactuar con esa esa galaxia o hasta más tiempo ¿listo? y esas son las galaxias que tenemos satélites o sea las nubes de Magallanes Fornax Sculptor que son grupos galaxias enanas están orbitando la Vía Láctea y están interactuando gravitacionalmente con el resto de las estrellas se pueden detectar también esas interacciones porque obviamente con esas interacciones entre o el resultado de esa interacción entre galaxias enanas y la galaxia principal pues quedan algunas estrellas por ahí como flotando como corriendo detrás de estas estelas de este movimiento y esas van a ser las famosas corrientes estelares entonces van a ser estrellas que no tienen el mismo movimiento que las demás o sea nuestro Sol tiene el movimiento que lleva el resto de estrellas alrededor de la Vía Láctea pero entonces vemos algunas estrellas que no tienen ese movimiento sino que están por ejemplo cruzando así de arriba a abajo el plano galáctico y entonces eso nos muestra que seguramente por ahí pasó por ahí hizo paso uno de esos pasos una de las galaxias compañeras ¿sí? de las más pequeñas ¿listo? entonces pueden haber pueden haber estos efectos aún hasta ahora o sea por ejemplo digamos nuestra Vía Láctea se formó seguramente muy pronto luego del digamos del Big Bang comparado digamos con la historia del Universo pero aún ahora todavía tenemos interacciones con algunas galaxias andanas cercanas y estamos por ejemplo experimentando una colisión con la galaxia de Andrómeda bueno y entonces así mismo si ampliamos la visión entonces nos imaginamos como lo estábamos diciendo que podemos tener nubes pequeñas ¿sí? de material que pueden formar pequeñas galaxias y esas pequeñas galaxias entonces van a generar galaxias más grandes y esto entonces no va a ocurrir galaxia por galaxia sino que se van a formar grupos de galaxias y entonces por eso es que vamos a poder formar estos primeros cúmulos de galaxia a través de esas interacciones gravitacionales y de nuevo entra el problema nosotros podemos hacer una simulación que dé cuenta de esto pero si solo nos concentramos en la luz que podemos ver o sea en las estrellas que podemos ver en estas imágenes y decimos bueno pues cojamos las estrellas de esta galaxia las estrellas de esta galaxia y pongamos un programa que me simule la interacción gravitacional entre estos objetos no van a interactuar como yo observo que están interactuando en las imágenes en mis observaciones de galaxias no van a estar interactuando como yo esperaba como dice la realidad que está ocurriendo la razón es porque falta materia entonces resulta que detrás de todo esto como un titiritero o como alguien jalando el telón detrás de esto está la materia oscura sin la materia oscura no se puede explicar las interacciones gravitacionales entre estas galaxias creciendo entonces por ejemplo lo que se hace por ejemplo con este tipo de surveys astronómicos como el Sloan Digital Sky Survey que es un telescopio que se dedica a estudiar espectroscópicamente por medio de fibras ópticas que van a receptores diferentes regiones y diferentes galaxias muy lejanas y es un mapeo global del hemisferio norte desde Estados Unidos y se toman entonces espectros muy detallados de galaxias ya no solo se toma un espectro de una sola galaxia por ejemplo sino en algunos con algunos instrumentos similares a este se toma entonces como un mapa total de la galaxia y de cada punto de la galaxia se toma un espectro y entonces se puede se puede entender cómo la galaxia se comporta dependiendo de qué o más bien cómo es el material que hay en la galaxia dependiendo de qué punto de la galaxia yo estoy observando si estoy mirando en el centro si estoy mirando afuera ya no es simplemente un espectro para toda la galaxia completa que es útil porque obviamente como les digo si es más azul o si tiene por ejemplo las líneas corridas me ayuda a mí a entender cosas pero es mucho mejor si yo puedo tener toda la imagen y eso se llama espectroscopía de campo integral esa técnica bueno el caso es ya para ir cerrando que yo cuando digamos vamos a hacer lo mismo que intentaba hacer Hubble que es hacer todo un mapa de las galaxias en el universo de la materia visible en el universo y entonces se va a encontrar que la materia no está distribuida de manera uniforme por todo el universo sino que se forma a través de filamentos ustedes se pueden dar cuenta esto es los puntos rojos o digamos los puntos visibles son esencialmente galaxias rojo o sea más concentración de galaxias verde a menos concentración de galaxias y digamos a medida que me alejo estoy viendo un redshift más grande o sea estoy viendo un corrimiento al rojo más grande por lo tanto estoy viendo más y más lejos en el universo perdón o sea no me conmoví sino que se me atravesó algo por acá o si me conmoví bueno también se conmueve uno viendo esto entonces escalas del universo estamos viendo el universo hasta muy 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 temprano listo y vamos a estar viendo que dentro de todo esto que yo llamaría pues una región digamos importante del universo pero de todas maneras muy local o sea muy muy similar lo que veo hacia un lado que hacia el otro o sea parte del mismo universo parte del mismo comportamiento las mismas leyes físicas o sea no veo algo aquí diferente a algo acá o sea cuando miro en esa dirección no veo algo diferente cuando miro en esa dirección así esas galaxias estén en la porra una respecto a la otra o respecto a mí entonces me voy a dar cuenta que las estructuras en el universo no son como un gas sino más bien son como los huecos de un pan o más bien se forman a lo largo mentira es como los huecos no sería como se forman como la masa del pan alrededor de huecos ¿si? entonces me doy cuenta que aquí hay ciertos vacíos donde no hay material cuando yo esperaría que las galaxias porque no se van a comportar como un gas pues todas por todos lados y ya no resulta que ya se van a formar a través de filamentos y estructuras como planos ¿si? van a fluir a través de ciertas estructuras filamentarias y donde se encuentran esos filamentos ahí es donde se van a formar los cúmulos de galaxias o sea donde se encuentran esos filamentos ahí encontramos la mayor cantidad de galaxias como por ejemplo por acá por acá por acá por acá donde se están encontrando esos filamentos ahí encuentro más galaxias entonces digamos que ahí es un poco un poco extraña la cuestión porque vamos a correr las simulaciones porque yo mirando la luz de todas esas galaxias que me encuentro conozco cuántas estrellas hay conozco cuánta masa tiene esa galaxia y entonces le pongo a mi simulación toda la masa visible del universo la puedo estimar y hago una caja con toda la masa visible del universo y dejo que avance la simulación o sea dejo que toda esa masa interactúe gravitacionalmente y le pongo pues algunas otras interacciones si me interesan pero principalmente quiero ver cómo va a evolucionar el universo y lo que veo es que la simulación no se va a aparecer en nada pero en nada a cómo se ve el universo aquí o sea si sólo explico la materia visible como la única materia que hay en el universo la materia no se distribuiría de esta manera sino que necesito materia oscura o sea necesito materia que interactúe gravitacionalmente que se ha hecho mucho más que la visible varias veces más unas cinco veces más que la visible que interactúe gravitacionalmente pero que no interactúe de ninguna otra manera porque no la podemos ver sólo podemos ver sus efectos gravitacionales y que jale y que lleve gravitacionalmente de cierto punto a cierto punto la materia para que se encuentre y forme entonces estas estas galaxias si si me permiten llevar la analogía del pan un poquito más lejos entonces recuerden que estamos hablando del pan de semillitas ¿no? me lo voy a traer aquí mi hijo madre aquí tengo mi pancito otra vez entonces nosotros vamos a ver algunas semillitas acá por aquí estaban las que visitamos ahora el rato ¿cierto? estas semillitas van a ser como digamos la materia visible por así decirlo y entonces si yo sólo cojo un talego de semillas de linaza y las meto al horno entonces esas semillas de linaza no hacen nada se quedan aglomeradas una sobre otra pero si pongo las semillas de linaza dentro de un medio que se expande y tiene huecos y que tiene cierta estructura filamentar con filamentar me refiero que la materia aquí por ejemplo en el pancito se está conectando a través de hilos en el caso del pan es el gluten que es una molécula que se hace en forma que digamos crece en forma de hilos y se organiza en forma de hilos entonces si nosotros nos pegamos de esa analogía lo que nos damos cuenta es que claro si yo si yo observo si yo sólo mido las posiciones de la linaza sin saber que estamos dentro de un pan sin saber que hay material de pan entonces yo me extrañaría porque yo diría pero por qué esta y esta y esta y esta están organizadas de esa manera si yo no esperaría que se organizaran de esa manera solitas no lo que pasa es que están dentro de un medio que es el pan y entonces el pan se infla y entonces él lleva todas riega todas esas semillas por todos lados ¿cierto? y entonces se forman estas estructuras y entonces las semillas van a ir por donde va la materia del pan en la analogía del universo el pan sería la materia oscura o sea como si yo fuera la linaza y yo no pudiera detectar la masita del pan si yo no pudiera detectar la masita del pan entonces pues simplemente yo vería todas las semillas de linaza comportándose raro o sea yo comencé con una semilla de linaza cerca y de pronto se comenzaron a alejar 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 y como así que pasó entonces esencialmente y además a no formarse en huecos como decir oiga porque no estoy encontrando las semillas de linaza en huecos porque resulta que los huecos están dados por la misma estructura filamental del gluten y en el universo entonces va a pasar algo muy similar si nosotros no contamos con la materia oscura si nosotros no consideramos el efecto de la materia oscura entonces el universo no podría ser como lo vemos si ni a pequeña escala ni siquiera galaxias porque no podría formar galaxias las colisiones de galaxias no se podrían ver o sea no veríamos colisiones de galaxias no ocurrirían como vemos que ocurren no ocurrirían estos efectos de lentes gravitacionales mejor dicho no ocurriría un montón de cosas que están ocurriendo a escalas muy pequeñas pero también a escalas muy grandes finalmente entonces ah bueno uy de esto hablaremos la próxima vez pero a lo que me refería era que cuando yo ya hago una simulación que coge una caja de materia no solo visible sino también materia oscura y la dejo evolucionar gravitacionalmente en el tiempo desde el Big Bang donde digamos me imagino un gas todo uniforme y espero a que el gas se enfríe y el universo se expanda entonces lo que va a ocurrir es que al expandirse el universo se van a formar estas estructuras filamentares que sin la materia oscura no se forman o sea la materia oscura es la que me explica por qué el universo tiene esa estructura filamentar por lo menos en sus estructuras o sea como si hubiera un esqueleto o una red detrás de o una masita de pan detrás de detrás de dónde están ubicadas las galaxias ¿listo? entonces ahora no quiero que se lleven la impresión que por ejemplo la materia oscura es la que causa la expansión del universo ¿por qué no? o sea digamos ahí se daña un poquito la analogía porque lo que causa la expansión en el pan no es el gluten es la levadura si no la masa se queda así si yo dejo el gluten solito él no crece necesito la levadura y necesito el calor si no no crece en la analogía para ir abriendo el tema de cosmología y el universo a gran escala la expansión del universo entonces esencialmente tiene que ser una propiedad intrínseca también del universo pero asimismo esa expansión del universo es lo que nos lleva a pensar en que tuvo que haber habido un origen común para todos los puntos del universo que si todo el universo está alejando es porque antes estaba cerca y bueno entonces ya con eso creo que dejamos por hoy estos temas vamos a ver